Las normas técnicas o los tratados que son elaborados por técnicos. Desde 2002 entonces, este acuerdo de libre comercio viene siendo desarrollado. Y hoy participan de 23 países en el mundo. Entonces, ¿qué propone este tratado? El propone, el estar reído por dos órganos. De la gobernanza por los números. Presencia de los indicadores e índices para que las empresas multinacionales puedan determinar el grado de inserción y comprometimiento de los países con las reglas. De este acuerdo. Y también, otra lógica, el estímulo a internormatividad a partir del momento en que este acuerdo internacional con fuerte influencia de las empresas transnacionales. Es capaz de generar cambios en las estructuras jurídicas internas de nuestros países. A fin de dejar nuestros países más competitivos en el ámbito internacional. ¿Y qué va a acontecer? Porque esto, de cierto modo, se relaciona con que Marcelo y Dayana habaron. Y ahora, Francesco. Primero, que la transparencia de este acuerdo es colocada enteramente en cheque. Porque hay cláusulas de este acuerdo que permanecerán en silencio por cinco años. ¿El acuerdo no aplica su propia ley? No. Entonces, va a estar en silencio. Hay un relatorio que ha sido hecho sobre eso. Porque estos acuerdos de investimiento y de comercio no tienen relación...